queridos suscriptores aquí haciendo macetitas ya ven que les dije que se las iba a mandar cuando ya me lo terminara y este ya tengo varias hechas miren esta es una suculenta grande bueno esta medianita ya ven que son altas y acá le pusimos unos cactus pequeños abajo este como ven ahí esta ya está terminada miren que bonita y este ahorita les enseñamos más miren esta qué bonita esta es otra le pusimos una un cactus en medio y aquí le pusimos este suculentas que ya están a punto de florear y miren qué hermosas están quedando dejen este les mostramos otra miren por acá tenemos esta también bien bonita miren qué hermosa esta es otra especie de suculenta y pues le puse un así pequeñitos esquejes este es un esqueje de otra plantita de bromelia y acá otros pequeños pequeños cactus para que se viera bonita acá tenemos más miren esta es la que yo le llamo mal la mala madre miren qué bonita también nos quedó este le dejé poquito que se viera su cebollita parece patita de elefante pero no es que se viera poquita para que tuviera algo de elegancia miren qué bonita y acá para que se viera bonito le dejé mucha mucha de esta planta y también mucha bromelia aquí ya tiene muchos hijos pero aquí el chiste de todo es que se viera bonita la macetita entonces le dejé así mucho hijito mucho hijito pequeño aquí está chaparrita todavía la mamá pero miren cuánto pequeño y pues así se vio bonita dije así que se vea bonita también hay que poner un poquito de cositas así caprichosas miren qué bonita se ve sea muy bonita acá tenemos acá puse una bromelia solo una de repente hay que variarle acá solo una miren miren qué bonita se ve y así luego dicen que poco poquito es más y ya le puse una sola miren qué bonita una solita también para que sea diferente y acá tenemos una bromelia más grande miren qué bonitas como me encantan estas esta especie de plantita miren qué bonita se ve este pues se ve bien bonita esta sí ya está más grandecita miren qué bonita está esta estaría exactamente para florear si ya le ponemos este agüita con azúcar ya poniéndole seguido ya esta está muy buena para florear y está en su punto miren qué bonita ya separadita y grande estaría lista para florear si le ponemos su azúcar y este miren aquí estoy haciendo otra miren esta qué bonita así la ve ya que le pongo la maceta las plantitas le pongo la piedra miren esta es otra suculenta miren esta qué bonita esta florea perfumado está muy elegante este está muy muy bonita rayadita miren qué bonita y aquí le estoy poniendo piedritas pues para tapar en la tierra porque se ve muy elegante otra cosa que la piedrita también hace que absorba humedad y así como son un poquito de sequía que no esté tan pues tan inundado de agua también le ayuda a la piedrita y miren este qué bonito este es una raíz de esta pero así quise le dejé la raíz para afuera porque está tiernita y aquí va a echar otra pues otra plantita como esta miren qué bonita es una raíz que aquí con él con el sol y como ya está fuera de la tierra aquí va a echar otra plantita miren qué bonita quedó y me gustó miren qué bonita y adornadita y con piedritas se ve bien bonita miren para que jale la que absorba la humedad les voy a enseñar otra miren aquí tenemos este una aleta de tiburón miren pero pequeña pequeñita miren qué hermosa y aquí tenemos de otra suculenta moradita y aquí pues también sus piedritas miren estamos este miren qué bonita maceta estamos en todavía no terminó entonces este aquí dándoles un toquecito para que se vean guapas este es como pues sí como cuando peinamos una niña que queremos que se vea bonita así con las plantitas que se vean guapas miren qué bonita miren qué hermosa qué guapa plantita sean bien bonitas mil miren bien hermosas y dejen les enseño otra otra plantita miren es que como les estaba diciendo miren en medio puse una le llamo mala madre y acá puse unas pequeños esquejes de suculenta miren y aquí le vamos a poner piedras y pues ahí les mando la idea también para cuando quieran hacer adornitos para adornar su casa para un regalito de la familia ya ven que ahorita se vienen los regalitos que el regalito de navidad o de año nuevo o un cumpleaños pues haganle sus macetas miren qué bonitas este dénse con lo que tengan yo sólo agarré plantitas de las que tengo no compré miren qué bonita esto esta maceta tiene alcatraz miren qué hermosa está bien bonita ustedes mismos pueden pintar sus macetas al gusto lo que quieran ponerles y miren qué hermosas quedan en el centro ponen una las orillitas lo que tengan de idea sólo la imaginación y dejen les muestro otra es que como les platicaba que iba a ser muchas miren ahí está como la llené de suculentas este una la llené mucho de esquejes porque eso se me ocurrió a ver a ver si les gusta miren qué bonita se ve muy llenita llenita ya no más hay que echarle sus piedras para que jalen la observan la humedad y para qué se vea muy bonita muy hermosa miren miren este cuando estén tristes o deprimidos o pensando cosas pónganse a hacer algo pintar un cuadro hacer plantitas miren qué hermosa belleza qué belleza miren qué belleza miren qué bonitas pinten agarren un pincel sin miedo y hagan así pinturas creativas relaja relaja mucho este miren qué hermosas y cortenla sin miedo yo cuando quiero cortar una plantita pues sí sí le digo te voy a cortar con cuidado con amor para para hacer más y este qué creen que yo estudié enfermería miren aquí voy a adornar otra que también le puse mala madre miren que me encanta porque parece patita de elefante miren aquí como van a florear estas me encantan y qué creen que estudié enfermería un tiempo estuve en el hospital general de aquí de querétaro ahorita ya el hospital general ya es nuevo ya no es donde yo estaba y es un hospital nuevo y qué creen que esté pues cuando voy a cortar una plantita claro que que con cariño como si cortara nos este algo como si fueran a hacer una operación de un ser humano así hago con las plantitas se les pide permiso y lo hace uno con cuidado y que creen que le enseño a mi hijo que no hay que desperdiciar miren qué hermosa qué hermosa quedó me gusta miren qué hermosa qué hermosa muy bonita a ver si les gusta y que les muestro otra este y les pido permiso a mis plantitas cuando las voy a cortar ah pero les decía que le digo a mi hijo hijo este mira sobraron hojitas de lo que se ya ven que da la patita se les quita lo de las hojitas le digo hijo hijo estas hojitas enraizan no vamos a desperdiciar nada y estuvimos poniendo las hojitas en tierrita estas hojitas van a enraizar y claro que no hay que tirar nada de plantita hay que usar todo miren también está les digo que luego menos es más miren esta solita este qué bonita se ve lo que pasa es que les quiero decir qué qué pues hagan unas bien llenitas de plantita otras solitas es que es bonito hacer cosas creativas miren qué hermosas dejen les muestro otra pero miren esta que hermosa también solita miren qué bonita se ve les voy a enseñar unas otras chiquitas miren estas que pequeñas tan bien micro miren esta suculenta qué bonita que yo lo trae les dije en un vídeo que era la reina de las suculentas esta miren qué guapa y también hay que poner las poquitas piedritas aunque están pequeñitas lo que les quepa y les digo qué pues como yo estudié enfermería pues ya cuando voy a cortar una plantita claro que le pido permiso es que la energía este del ser humano con con la energía de todo se conecta miren miren estas pequeñas que están maravillosas también bonitas y este la energía del ser humano con con la energía de pues de todo lo que esté en la tierra es la misma entonces yo creo que la energía ya ven que las plantitas este si es si ella no quiere sol camina como hacia la sombra y si está en la sombra y es de sol camina como hacia el sol lo que quiere decir que pues son pues no se entienden pues para que para que me entiendan no se entienden las plantitas miren esta qué guapa le puse una aleta de y luego una suculenta pequeñita de otra especie miren qué bonita y acá le puse otra pequeña y es que esta plantita tiene tiempo y cuidado porque porque está la maceta está bien pequeña entonces como si estuvieran los jugando es con cuidado es como cuando hacemos un cuadro quiere paciencia que no tengamos ninguna prisa paciencia y y pues igual estas plantitas como están muy pequeñas pues hay que hacerlas con más cuidado y más tranquilamente miren qué hermosa qué hermosa plantita a ver si les gusta miren qué chiquita qué bebé y aquí tenemos más a ver si no los fastidio porque tengo muchas ya ven que les dije les voy a hacer un vídeo de enseñarles varias que es es para una boda miren qué bonitas qué bonitas están y preciosas estos son dos capturas estos no espinas mira mira es que si hay un bebé a los bebés no tenemos que regañar los yo creo poquito no mucho pero si está un bebé la toca bien no tiene espinas también pensé en todo que si hay un bebé y que le llame la atención que no se espina porque son bebés y si un bebé agarra la planta quiere decir que le van a gustar mucho las plantas porque nos deben de gustar miren esta esta qué bonita chiquita y es que los bebés y es que los bebés hay que cuidarlos y quererlos y que rompieron la plantita es que no importa la juntamos y luego la ponemos en otra macetita no tenemos que estar regañando mucho a los bebés por qué razón miren qué hermosa por qué razón no los tenemos que regañar porque son el futuro de aquí del mundo de aquí del mundo de la tierra de la supervivencia son el futuro del mundo entonces hay que quererlos y entenderlos y platicarles los bebés nos van a entender entonces que quebraron la plantita los bebés no importa no se enojen en una plantita luego la la recuperamos alzamos la macetita y la ponemos ahí donde podamos la plantita ya después le buscamos su macetita con calma no regañemos a los bebés antes dejemos los que agarren que que exploren que quieran las macetitas miren esta negrita esta negrita que hermosa que qué lujo miren qué bonita entonces este no se enojen si los bebés les quebran las cosas porque podemos comprar más más macetitas entonces no se molesten tenemos que tener paciencia lo que pasa es que mi papá nosotros miren qué bonita esta quedó le puse dos que creen que mi papá nosotros no nos pegaba entonces de ahí aprendimos que a los niños no se les pega se les platica se les platica se les explica y este es un consejo para todas las mamás y las abuelitas y las tías las primas las primas las hermanas mayores no peguen a los niños y miren qué hermosas entonces por eso no les puse espinas a los plantitas por los bebés pero miren esta qué bonita es una suculenta de la gris es como gris miren qué bonita está a ver si les gusta esta suculenta es de otra a mí me gusta déjenles enseño otra plantita y a ver si me tienen paciencia de escucharme porque yo como estoy haciendo esto y este ustedes gracias que me escuchan les agradezco este su tiempo y este pues escúchenme cuando están descansando este a ver si les sirve un poquito esto de relajamiento porque luego hay gente que está enfermita miren qué bonita está y yo lo que quiero es transmitirles un ratito de paz porque las plantitas nos dan paz miren qué hermosa es rosita a ver si se alcanza a ver en el vídeo que es rosita es como un diamante miren como un diamante rosita está muy muy hermosa y lo que quiero transmitirle a la gente enfermita pues mandarles cariño y paz y tranquilidad porque que creen que yo ahorita que estoy haciendo esto yo me relajo yo no estoy pensando nada solo solo que las plantas están bonitas y es que yo pienso que las plantitas me están dando oxígeno por eso la tranquilidad y es como si yo fuera a yoga a mí me gusta mucho la yoga más que hace mucho que no la practico porque no tengo tiempo este trabajo mucho yo mi tiempo un ratito que tengo libre es para mi nieto y para mis hijos a mis hijos luego si no les hago tanto caso pero al nieto como está chiquito va a cumplir dos años pues siento que también hay que educarlo y que no se vaya a accidentar porque es muy travieso es muy inquieto entonces yo no tengo tiempo ya de yoga ni de nada pero no importa estamos para servir si alguien les pide una cosa así dénsela es que estamos para servir eso lo dice la madre teresa de calcuta miren que hermosa suculenta esta es la reina bueno luego digo que la palmera sí cae es la reina de las palmeras pero esta es la reina de las suculentas para mí miren que hermosa es que está bien bonita miren es una bebé la puse una bebé aquí en esta porque está chiquita la macetita pero este la madre teresa de calcuta dijo que estamos para servir no se enojen si les piden que hagan un quehacer o su familia o alguien o ayuden a una personita no se enojen estamos para servir y se supone que es humildad servir a los demás y este luego les enseño otras es que todavía voy a hacer esto miren yo creo que ya quieren ustedes hacer otra cosa quitarle lo maltratado miren con las tijeritas poquito poquito miren así poquito de ladito como una poda poquito que según dicen que se esfuerza la plantita cuando la cortamos pero también para que queremos este pedacito seco miren como seco no se ve bien y también miren hacer esto así y pedirle permiso a la planta la plantita no se ve enojar miren es que quiero que quede muy guapa miren todavía aquí me voy a tardar tantito dándoles un toque pero claro que si yo quisiera seguirme aquí aquí me echo toda la noche por qué razón porque todavía cuando quieran limpiar la hojita de su plantita este este con una naranja limpienla y brilla mucho y es vitamina por lo dulce y y queda limpia brillante miren limpienla si tienen tiempo los amo este amense mucho quiéranse mucho para que ver a toda nuestra familia y a todo nuestro alrededor y sean felices y ya saben que los amo y que les agradezco tanto después les mando un video les voy a tratar de mandar uno bonito en agradecimiento a todos adiós y to o i i i